Aquí vamos por otro camino. Venimos enfocando esta callecita. Agata, ¿dónde vamos a subir Agata? Es que como los caballos han molestado la calle. ¡Santo Dios! Entonces hay que pagar. Yo siempre llevo mis palitos así porque había detenido. ¡Ay, Dios mío! Porque hay una cosa. Si uno va a hacer... Entonces se va de regreso. Vámonos pues, don Tomás, para que no los agarre más la tarde. Caminemos. Caminemos, don Tomasito, caminemos. ¡Démosle, démosle! ¡Démosle! Aquí vamos enfocando la callecita de puro suelo, de tierrita, miren. Aquí solo son... Miren, solo son arbustos de paderones, de hojas verdes. Dice don Tomasito que más adelante vamos a caminar a Agata, dice él. Porque está más seria la cosa ahí para caminar. Miren, ahí vamos caminando para arriba. Ya, pero esto... Esto se viene respirando un aire rico, puro. Vaya que he caminado bastante y no me he cansado porque es un aire rico, un ambiente. Aquí respira usted aire para sus pulmoncitos. Oxígeno para sus pulmones. Ahí está preparando, don... Vaya, prepárenme el mío, don Tomasito. Mi bordoncito. Vaya, hágame mi bordoncito porque dice que allí está más seria la cosa para caminar. Con bordón vamos a ir caminando. Bueno, pues, esta es nuestra aventura de este día martes. Caminando por las faldas del volcán de San Salvador. En camino para conocer dónde vive don Tomas. Y aquí ya va pasando don Tomasito. A esto le llaman falso. En mi niñez recuerdo que así se llama. Ahí va un portillo. Ya vamos caminando por la vereda que decía don Tomasito. Que en el invierno se pone bien lodoso. A este le llaman el caminito. En mis viejos tiempos le llaman... Le llamaban vereda. Y todavía le llaman vereda. Ahí va don Tomasito. Doña Carmencita. Blanquita la coco. Ya va cansadita ya. Aquí está esta gran ceiba, miren. Qué hermosura de ceiba. Miren. Chulada de ceiba. Aquí va la vereda. Para abajo. Ah. No hay que hacer. Vamos caminando. Aquí va la vereda. Ese color cafecito es la vereda. Qué belleza de la naturaleza, miren. Aquí estamos en medio de... De... Rodeados de... De hojas verdes. Ya hasta veo como que es la cabecita de una culebra allá. El palido ya era en 150 años. Niña Carmencita. Niña Carmencita. Hasta veo una culebrita chiquita allá a lo lejos. Uy, guaputa. Sí. Sí. 150 años. Ahí he tomado la foto a ese palo, miren. 150 años. ¿Cuánto tiene ese palo, don Tomasito? ¿Cuánto tiene, dice? 150 años. Aquí vamos a ir a... Espere, vamos. No lo pasa una... Una motosierra. Vamos a tomar... No lo pasa. Vamos a enfocar las ramas de este... De este árbol. Me ha llamado la atención. Que dice... Dice don Tomasito que tiene... 150 años. Este árbol. Miren. Vamos enfocando para arriba. Miren. Qué frondoso. 150 años, dice don Tomasito que tiene. Hermosito. Hermoso, hermoso. Miren. Ahí le guindan su rama. Chulada de árbol. 150 años de vida. De este gran árbol. Bravo. Han conservado aquí la naturaleza. Por eso es que don Tomasito se mantiene con vida saludable. Aquí vamos por la vereda. Y ahí miren el barranco. Ahí vamos enfocando ese barranco. Allá ven. Es un barranco. Aquí vamos caminando por la orilla. Por la vereda. Miren. Ahí vamos caminando. Alcanzando yo a la niña Carmen con un Tomasito. Porque Blanquita la Coco está muy gordita. Y camina despacio. Miren aquí ya llovió. Aquí está más mojadito el camino. Ahí está una vereda. Pero no tenemos. Vamos caminando bien. Aquí. Ahí va don Tomasito. Ya casi lo alcanzamos. Ahí va con la niña Carmen. Don Tomasito. Caminando la vereda con bordoncito. Pero ahí vamos. Como estamos en verano. No hay mucho lodo. Pero en invierno sí dice. Todo esto camina don Tomas. Donde lo deja el bus. Camina. Toda esta. La callecita que pasamos de suelos. Y la vereda. Padrones para abajo. A caer don Tomas. Acá no se va a caer ni acá no necesitas. Aquí hay que pararse bien con el bordón. Esto sí está terrible. Vuela. Se cayó el bolsón. Si no es el palo. No pasamos. Agarre el bordón. Si no se puede caer ni acá no. Mangos dice la niña Carmen. Esta propiedad era de un mitillo. Sí. Hasta lejos. Y es para arriba. Falta todavía un montón. Ay don Tomasito. No hay trabajo. Ya estoy cansada. Falta bastante. Sí. Este. Es una propiedad. Que en verdad era de un mitillo. Vicente Hernández. Llamaba él. Sí. Entonces. Eran siete hermanos. Ya murieron. Solo una ha quedado. Una hembra. Ajá. Pero este terreno. Lo agarró otro señor. De San Ramón. Sí. Para quitarle todos los árboles grandes. Hacerlo carbón. Luego de la señora que vive por allá. Mi prima. Es heredera aquí. Ajá. No. No puso mano. Hasta al final. Vine a volar como diez palos. Una cincherita. Para revelar la escritura de este terreno. Ajá. Así que este terreno está así. Yo compongo todo esto para los bueyes. Los molestan los vecinos. Miren pues. Pasan bueyes aquí por la vereda. Ajá. Antes no nos hemos encontrado con un bueyo. Una vaca. Un toro. Ajá. Bueno pues don Tomasito ya les contó parte de la historia de este terreno. Ajá. Aquí vamos caminando. Bravo Blanquita la Coco con doña Carmencita y don Tomasito. Aquí vamos continuación. Caminando todavía para donde don Tomasito. Miren. En medio de monte. Verera con monte. Todavía dice don Tomasito. Ajá. Que falta bastante. Ña Carmencita cuénteme cómo se siente. Va cansadita o no. Ahorita voy bien yo. Pero veanme aquí a la cámara Ña Carmencita. Yo voy bien ahorita. Va bien. Guerrera. Sí. Eso. Me siento bien. Saludable. Es que esto está rico. La frescura. Oxígeno para el cerebro. Para nuestros pulmoncitos. Esto está sabroso. En los padrones de tierra. Donde vamos caminando. Sí, dígame. Y hace el lindero conmigo allá. Ah. Y aquí hace el lindero y para arriba. Mira, mira, mira. Falta bastante don Tomasito. Falta bastante. Ajá. Falta bastante. Ajá. Ay, Dios mío. Cuénteme don Tomás. Ya estamos cerca. Cuénteme. Esta es la finca de quién, dice. La que dejaron perder. Que diga don. Párenlo. Párenlo. Esta es la finca de quién. Cuénteme la historia de esta finca. Perdón. La historia de esta finca, cuénteme. Párenlo. Cuénteme la historia de esta finca, donde vamos caminando. Aún se viene bien entendidita, pero aquí vamos con todo, ¿verdad? Ajá. Aquí vamos, usted viene conociendo, saliendo de que es más o menos, el clima es bueno. Y la finca, esta finca, cuénteme. Esta es la finca. Tiene título de empresa, porque el señor era, Mr. Mil Comercial, era un empresario, era industrial. Ajá. Entonces los hijos, él murió y los hijos quedaron aquí teniendo. Ajá. Seis sacos cortan. ¿Y por qué razón se fue a pique esta empresa? ¿Perdón? ¿Por qué razón ya no continuaron con esta empresa? Sí, el motivo es que, como le repito, ¿verdad? Todo se fue perdiendo. No solo esta finca, hay otras tres más que se han caído con golpe abajo porque el grano de oro se dejó abajo con los precios. Ah. Ya no iban a trabajar por cierto motivo, ya no salían los gastos. Ajá. Entonces tuvieron que perderla. Ajá. Ahí está, ¿me? Ahí está la finca. Se puede decir que es una montaña, ¿no? Una montaña, aquí estamos en medio, estamos en medio de una montaña nosotros. Ajá. Qué bueno, continuemos pues. Aquí viene contando don Tomás, que esta escobilla lo botó una vez, dice. Miren, de esta es la planta que se pueden hacer escobas, le llaman escoba de escobilla. Vean, hay bastante escobilla. Cuando crece ahí son Tomásitos que se enrollan y lo botan. Que hay árboles de café. Ya cortaron ya. Ve. Ahí está el montón de escobilla. Ahí va un Tomásito con su bordón. Y coquito atrás de ellos. Miren cómo está descargado. ¿Cuál es el bálsamo? Para los riñones sirve eso. ¿Cuál es? Cocido. Ajá. Ahí está ya. Ah, ese es el bálsamo. Vaya, aquí dice un Tomásito que ese es el árbol de bálsamo y esa es la semilla, ¿o qué? El fruto del bálsamo. Ahí tenemos el árbol del bálsamo. Ahí va recogiendo el fruto. ¿Le enseñan ya Carmencita el fruto? Ese es el fruto del bálsamo, la semilla. Ah, sirve para los riñones, dice un Tomásito. Ahí estaba el árbol. ¿Ves? Miren cómo es la cascarita. Granuladita. Este es el árbol del bálsamo. Echa fruto, semillas, ¿ves? Y las semillas son las que digamos, ¿ves? Qué bonito, miren, granuladito. Bonito, bonito. ¿Qué dice don Tomásito? Allí al... ¿Ah? Este se coce, dice. Ah, ese se coce. ¿Se coce y lo que despide? Eso es lo que se toma. Ah, para los riñones, dice. Pero así se coce con caja. Ah, vaya, qué bueno. No sabíamos esa medicina. Llévesela. Miren cómo abunda la vara de bambú. Miren qué chula de vara de bambú. ¿Sabe cómo se llama? ¿Ves? Se llama mulato. Sí. Lindura. Aquí vamos. Sí, con en continuación todavía. ¿A qué quiere que le tome foto? Ah, y... Mulato. ¿Cómo se llama? Se llama mulato. Miren qué floreadito está. Chulo. ¿Cómo se llama ese árbol, don Tomásito? Se llama mulato. Eso. Mulato. Está floreando. Sí. ¿Y para qué sirve el mulato? Es medicina, ¿no? Sí, aquí en esta empresa hay un bosque que tiene palos de... que le llaman palos de juego. Ajá. Pero ellos me dejaron de andión de casi ya no dan flores porque ya está cayendo de mí ya los palos. Ajá. El propio verano, él, para florear. Ajá. ¿Vean? Qué bonito, qué bonito. Miren, abundan las varas de bambú aquí. De ahí hacen canastos para venta, para cortar y canastas para vender frutas, de todo. Del bambú hay mucha, mucha, este, como le dijera, del bambú se puede hacer mucha artesanía. He visto yo sombreros, sillas, de todo pueden hacer del bambú. Aquí hemos dejado una calle del bosque y aquí va esta otra calle que dice don Tomás que va para Popa. Miren esta calle, va para Popa, dice él. Pero aquí falta diez minutos para llegar a la casa de él, dice. Miren, aquí hay carboncito. Dicen, Tomás, que aquí ha sido la quema de, para el carbón, miren. Todo eso, han sacado dineral aquí de los mismos árboles que han cortado. Han, los han quemado, han hecho carbón. Pero igual es un producto que se vende y es muy servicial para asar carne, hasta para cocinar. Aquí está, aquí está, donde hacen la carbonera. Ah, va, ahí va don Tomasito, con la doña Carmen. Felices, contentos. Dice que aquí duerme la ciguanaba y el cipetillo. De veras. Don Tomasito dice que aquí duerme la ciguanaba y el cipetillo. Miren, aquí continúa la carbonera, miren. Aquí es donde queman los palos y sacan el carbón. Vamos caminando, todavía falta para llegar a la casa de don Tomasito. Sí, miren. Ah. Echan las flores y después de las flores echan racimitos, así, ve. Echan las flores. Sí. Huerta. ¿Tu casa es? Huerta. Vamos ya a su casa. ¿Tu casa es? No, dice que esta es huerta de jardín, dice. Miren qué bonitas están unas casas, pero no se ve que vive gente. Aquí sí ya hace un plan bien bonito, miren. Las arboledas, miren. Qué ricura la que estamos disfrutando de aire de parte de nuestra naturaleza. Ay, Dios mío, el bambú aquí, miren, tostado, porque nadie lo viene a cortar, ve. Está uno seco y están otras amarillitas maduras. Ay, Dios mío. Y todavía falta y nunca llegamos donde vive don Tomás. Donde lo deja el bus, que hoy se arruinó. Todavía llevamos, llegamos a las 10 y cuarto y son las 11 y 20. Ya lo vamos a llevar como hora y media caminando. Tipo 6 kilómetros, mis queridas gentes. Así es que hoy les mandaré que vean bosques, vereras y montarrascal, ve. Y bambú bastante, ve. Ay, Dios mío, falta que llegar todavía. Continuamos, quedamos en continuación hasta llegar a la casita donde don Tomás. Aquí continuamos caminando, miren. La Pascua. Yo tengo pero de la doble. Ah, usted tiene de la doble. Ay, mire, qué bonito don Tomás. Qué lindura de Pascua, miren. Qué hermosura, miren qué lindo, lindo, lindo. Le vamos a tomar una foto a esta Pascua. Va a quedar preciosa. Chulada. Y continuamos. Cabello de Ángel. Ah, Cabello de Ángel se llama la otra, dice. Bueno, pues continuemos caminando. Ya hace rato nos dijo don Tomás que faltaban 10 minutos. Y ya caminamos, ya pasaron los 10 minutos más quizás. Y le preguntamos y ahora dice que faltan como 15 minutos. Ay, Dios mío. Y no llegamos todavía, miren. Aquí vamos. Vamos en marcha. Bueno, yo lo tomo por el lado amable. Porque es primera vez que vengo haciendo esta caminata de un largo viaje. Así es que seguimos caminando. Aquí nos encontramos con otro lugar donde hacen el carbón. Todavía falta, no hemos llegado. Seguimos caminando.